DJ Drex Vengo aquí para que tú me dijeras que pasa al fin Pues no llamas, no dices nada, no sé qué debí ser Parecería que entre los dos no existiera más el amor Porque tu frivolidad ha matado mi querer Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé qué pasará Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé qué pasará Vendrá la calma tras la tormenta Mi cariño grande, de Los Ángeles Pepín, te recuerdo Pepín Listo Vengo aquí para que tú Me dijeras que pasa al fin Pues no llamas, no dices nada, no sé qué debí ser Parecería que entre los dos no existiera más el amor Porque tu frivolidad ha matado mi querer Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé qué pasará Vendrá la calma tras la tormenta Podré llorar, podré sufrir, pero yo sé qué pasará Vendrá la calma tras la tormenta Arrélvio, abuelo, 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 abuelo y ardor no lo que ha dado Cuando pase por tu casa no digas que voy por vos Allá trasito de tu casa tengo una mejor que vos Allá trasito de tu casa tengo una mejor que vos Ni tan pobre, ni tan rica, ni orgullosa como vos ¡Gracias! ¡Gracias! Mario, autóctono, firme, firme de la comuna Para los que no se baje la comuna Es un conglomerado de gente que siente, que vive, que vibra esta música Acá en Quito, Ecuador Con los titos ¡Titos! ¡Siempre titos! Este suite, como yo se lo digo Este es el luisito Que hace bailar al mundo entero ¡RICO! ¡Ey! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey, ey, ey! DJ Dreads ¿Dónde estarás? ¡Rosaura! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Con las manos arriba ¡Todo el mundo ¡Guaiaquil! ¡Guaiaquil! ¡Ahí! ¡Ahí! Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Yo me había angustiado Y muy desesperado Yo me había angustiado Y muy desesperado Con tu amor ¡Sí! Con tu amor Que con otro me dejaste Con tu amor Y más nunca regresaste Con tu amor Que con otro me engañaste Con tu amor Sin vergüenza te largaste A todos los casados ¡Arrepentidos! ¡Ay! ¡Ay! Yo busqué en mi matrimonio Yo busqué en mi matrimonio Que con tu amor que me diste Y salió para mi desgracia Más amargo que la miel Y salió para mi desgracia Más amargo que la miel El hombre que ya es casado Ya no puede ni dormir El hombre que ya es casado Ya no puede ni dormir Y estos son unos tormentos Que duran hasta morir Y estos son unos tormentos Que duran hasta morir ¡Ay! Para ti, Chone, granita ¡Ay! ¡Ay! ¡Chone! ¡Chone, les da la bienvenida! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡La palma fuerte! ¡Chonero! Esta cumbia chonera Yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa Yo la quiero gozar Esta cumbia chonera Yo la quiero bailar Con mi negra sabrosa Yo la quiero gozar ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga, siga! ¡Siga bailando! ¡Siga, siga! ¡No puedo medir! Solo tú Bajo el cielo Me recuerdas Que la vida es solo un vuelo ¿Qué más da El mundo entero? Si el amor es nuestro amigo Más sincero Eres la única razón Que encontró mi corazón Solo tú Esta mañana Me das luz Para encender un día más Con velar Con velar de un sofre y este canta Como Pongamos a recordar O a llorar ¿Dónde? ¡Sí! ¡Sí! ¿Dónde estás amor? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños, todos me felicitan y tú no estás presente Y pensar que en este día de tristeza para mí Todos ríen, todos cantan para mi felicidad Yo me quedo muy callado, con mi copa en la mano Y fingiendo una alegría ¿Dónde estás amor? ¿Dónde estás amor? Quise empezar de adiós, y en la iglesia me fui Y en el altar mayor, a los novios yo vi La misa termina, los novios ya se ven No puedo creerlo, esa novia es mía No puedo comprender, que en la iglesia de Dios En el altar mayor, cometa una traición Esa hija de mujer, que un día me juró Quererme solo a mí, le dio otro el corazón Con un cariño grande Para mi gente, gente de mi barrio, barrio Solo minutos nos quedan ya Para retirarnos de este lugar Esos momentos tan tristes son No llores solita, ten más valor No llores solita, ten más valor Para mi gente, mi barrio, con cariño ¡Allá voy! Dile a tu mamita, que ya te va Dile a tu papito, no volverás Lejos, muy lejitos, por fin te vas Con este borracho ladrón de amor Con este borracho ladrón de amor Solo estoy tomando Por una decepción Parezco un loco, pero no es así Ella me abandonó Solo a mí me dejó Ya no estoy con ella Me consuela mi botella Mi pobre corazón Llora de tristeza Ahogando mis penas En un vaso de cerveza Llorando se fue La que un día me entregó su amor Llorando se fue Y me dejó solo con dolor Llorando estará Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no puede borrar Con un cariño grande Con un cariño grande de esta orquesta Gerardo y su player Para su gente, gente Ahí Llorando se fue Llorando se fue La que un día me entregó La que un día me entregó su amor Llorando estará Llorando estará Llorando estará Recordando el amor Que el tiempo no puede borrar El aguajar Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya DJ Drex Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Allá voy El aguajar El arroyito Que se vaya Y sentimientos Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Si se marchó Sin un adiós Que se vaya Que se vaya Amores hay Cariños hay Todititos Traicioneros Amores hay Cariños hay Todititos Embusqueros El aguajar De ese lugar Solo sabe Mi sufrimiento El aguajar De ese lugar Solo sabe Mi tormento Llamo a ti Llamo a allá Sin que nadie Me conteste Miro a ti Miro a allá Porque nadie Se aparece Llamo a ti Llamo a ti Llamo a ti Quedó 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 su pico para cantar, una paloma sobre una rama, abre su pico para cantar, la rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es amar, la rama tiembla como quien dice, ay tú no sabes lo que es amar, yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme yo te he querido, yo te he amado, tú no has sabido corresponderme llanto por llanto, llanto por ruta, mis ilusiones ya acabaron llanto por llanto, llanto por ruta, mis ilusiones ya acabaron a ver las canelas, canelas a los bosques me interno llevan, a llorar mi soledad y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando ¿Cómo quieres que tan pronto, olvide el mal que me has hecho? si a cada instante me tocó el pecho, la herida me duele más y más si a cada instante me tocó el pecho, la herida me duele más y más en la distancia te quiero más, con la distancia te adoro más perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás perdonaría cualquier ofensa, pero olvidarte jamás, jamás y en busca de un amor nuevo me voy, mar adentro mar adentro me voy, en busca de amor, de un amor acuático, llamado sirena porque yo sé que este amor, no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos porque yo sé que este amor, no sabe de engaños, nada de traiciones, solo mil encantos y yo sé que no sabe nada de traiciones, solo mil encantos porque de no, te dejo una ave marina, buena, buena, guía mi camino una ave marina, buena, buena, guía mi camino y al fin encontré, la bella sirena y al fin encontré, la bella sirena mira lo que me encontré 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 que chavere, que chavere, que chavere mamá que chavere, que chavere, que chavere papá que chavere, que chavere mamá que chavere, que chavere mamá que chavere, que chavere papá Dime, dime por qué te alejas de mí Solo me queda ya esta pena de amor Siempre te extrañaré y pronto caerán Lágrimas negras en mi corazón ¿Cómo entender tu falso querer? Si te entregué bonito mi amor Quiero saber la cruel realidad Aunque lastime mi vida y mi fe Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Un amor me está matando y me está haciendo sufrir Ay, no sé, no sé qué seré con este amor que se va Ay, no sé, no sé qué seré con este amor que se va Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Ni de día ni de noche no puedo vivir sin ti Si duermo, sueño contigo, si despierto, pienso en ti Si duermo, sueño contigo, si despierto, pienso en ti Si duermo sueño contigo, si despierto pienso en ti Me dejaste, te alejaste y me engañaste en grato amor Por tu culpa estoy sufriendo esta decepción Verás que quien te amó y te desprecia sin piedad Ya verás, la pagarás, llorarás y a mí vendrás Con todo el amor que te entregué, gota a gota, llanto con llanto La pagarás y a mí llorando volverás Con todo el amor que te entregué, gota a gota, llanto con llanto La pagarás y a mí llorando volverás No sé por qué, por qué me enamoré de ti No sé por qué, por qué me enamoré de ti No sé por qué, por qué yo me enamoré de ti No sé por qué, por qué yo me enamoré de ti Y creí que era sincero, sincero con mi cariño Y creí que era sincero, sincero con mi cariño Me engañaste, te burlaste de mi amor Me engañaste, me humillaste, te burlaste de mi amor Ahora ya no somos nada Ya no somos nada entre tú y yo Ahora ya no somos nada Ya no somos nada entre tú y yo Mañana que me encuentre lejos de ti, mi vida Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Yo sé que tu cariño es de otra vez, lo sé Por qué te quiero tanto, por si la idolatría Es que por donde vaya pensando y estaré Es que por donde vaya pensando y estaré Pero dejar de amarte, eso no es imposible Hasta después de muerte también te adoraré Hasta después de muerte también te adoraré DJ Dreads Quisiera embriagarme hasta la inconsciencia Y arrancar de mi alma, esta pena inmensa Por el valle vengo, gritando, gritando Que me traiga el viento, tu cariño santo Allí en mi pueblo, donde el sol se ofana Allí el indio canta, con mucha tristeza Se quedó tan solo, mi lindo serrano Tuve que dejarlo, por mi gran pobreza Amigo viajero Que escucha mis cuentas Le ruego perdón Estas ladrón Estas ladrinitas Yo te engañé Yo te engañé También te mentí Me burlé de ti Nunca pensé que a escondidas salías con otra Que casualidad Que casualidad que también tú me engañabas a mi Que casualidad que también tú me engañabas a mi Yo te engañé También te mentí Me burlé de ti Nunca pensé que a escondidas salías con otra Que casualidad que también tú me engañabas a mi Que casualidad que también tú te burlabas de mi Porque tú, así lo quieres Aquí están, los Pepe Richard Ok Orgullos y vanidades No duran eternidades El daño que ahora me haces A ti te lo harán un día Sin darme cuenta que fuiste Dejándome sola y triste Tu traición me las pagarás Ya lo verás Con tu orgullo y vanidad ¿A dónde irás? ¿Dónde llegarás? Con tu orgullo y vanidad ¿A dónde vayas? ¿Dónde llegarás? Y les presento La proyección latina del Ecuador Y su tercer volumen Puro, puro corazón El mayor golpe del mundo Que yo tuve en mi vida El mayor golpe del mundo Que yo tuve en mi vida Fue cuando con nueve años Perdí a mi madre querida Fue cuando con nueve años Perdí a mi madre querida La llevaron en carroza En aquel negro tocó La llevaron en carroza En aquel negro tocó A la doya y van llorando Mi tristeza apareció A la doya y van llorando Mi tristeza apareció Con sentimiento Jimmy Así se toca En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir En mi dormitorio me puse a llorar Maldito lapicero Maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero Maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Que lastima Que lastima Que lastima Que lastima mi amor Que lastima Que lastima Que lastima mi amor Para México Con cariño Al estilo de rockstar Ya presento tu secada Con el alma derrotada Pues ya viste que la vida Que se iba a existir Fue mentira Hoy regresas a mi lado Con el alma muy herida Hoy tus sueños se acabaron Tu ilusión ya está perdida Tu ilusión ya está perdida A todos los amigos que se encuentran fuera del Ecuador Que lo bailen Todos los sueños se acabaron Que lastima mi amor Que lastima mi amor Que lastima mi amor Que lastima mi amor Mi flat Que lastima mi amor Padre Mi Ecuador 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 Producción a su vez se presenta A lo mejor de lo mejor Lucho Hilar y su grupo Carvera Y cuando te vayas mi amor Siempre te recordaré Hasta no alcanzarte a ver A ver si has volado Hasta no alcanzarte a ver A ver si has volado Y hasta donde te irás Que destino llevarás Alitas quebradas Ya te habrás caído Y hasta donde te irás Que destino llevarás Alitas quebradas Ya te habrás caído DJ Drex Este es el ritmo del buen choclero Que todos bailan como en humor Pongo la nota con buen estilo También estuvo mucho sabor Este es el ritmo del buen choclero Que todos bailan como en humor Pongo la nota con buen estilo También estuvo mucho sabor Óyelo bien Se baila en Cachiller y Paburra Se baila en Quito y en Guayaquil En Gran Tacunga y en mi río Bamba Guarantá, Pato, Cañar y Azuay Toda la costa, Sierra y Oriente Todos contentos gozando están Este es el ritmo por su excelencia Que está muy duro para bailar Toda la costa, Sierra y Oriente Todos contentos gozando están Dando la vuelta bien chubaditos Porque es el baile del Ecuador Baile, baile DJ Drex Susuyendo el alasco mamita Así Así Baile, baile, bonitica, baile Linda, ¿no? Bailarás Ricardo Sustachi Ahora te toca a vos Por ahí viene bailando mi longa El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi longa El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Con sentimiento Los ciudadanos A el Ecuador y el mundo ¡Gósalo, cariño! Por Dios que estoy muriendo de amor Pero no te compadeces de mí Por Dios que estoy muriendo de amor Pero no te compadeces de mí Prefieres verme padeciendo mujer Nada, no te importa nada de mí Prefieres verme padeciendo mujer Nada, no te importa nada de mí Cerveza más cerveza Me estoy tomando yo Me estoy tomando yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar Cerveza más cerveza Cerveza más cerveza Me estoy tomando yo El bala y sin helar Me estoy brindando yo Porque quiero olvidar Y ya no recordar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá Me siento en una mesa Cerveza pido yo Igual quieres de riqueza Cerveza debe ser Porque quiero olvidar Y ya no recordar A una linda mujer Que ya no volverá Que ya no volverá DJ Brex Cuando vayas a bailar No te olvidarás De mí Cuando vayas a bailar No te olvidarás De mí Porque tienes que marcar Este pasito Tum, tum Porque tienes que marcar Este pasito Tum, tum Pasito, tum, tum Pasito, tum, tum Pasito, tum, tum Pasito Tuntum, Pasito Tuntum, Pasito Tuntum, Pasito Tuntum Quiero ver en tus lindos ojos, una lágrima que te brota por mí Una lágrima que te brota por mí Si tú lo quieres amor, yo te llevo conmigo, te tendré yo siempre en mi corazón Si tú lo quieres amor, yo te llevo conmigo, te tendré yo siempre en mi corazón El esto sí está bueno Cómprame que estoy vendiendo, ay, 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 al contado y a plantos, ay, ay, ay Guambras de tercera mano, eso sí, ayusaditas y qué buena, qué car Música Y para seguir bailando, la música ecuatoriana Corazones tristecidos, violaré si te he querido Lloraré si te he querido, ay, corazones tristecidos Así es mi vida, así es mi amor Music Live, ahora DJ Drex Este chica dañadera, dale, dale, dale tu calor Este chica dañadera, dale, dale tu calor Música Ya está más, para toda mi gente de laión Y hay especial, para Armando Música Es que dime de la dicha, dicha de tu corazón Es que dime de la dicha, dicha de tu corazón Música 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 Es la cuarta y no sé qué decir Música Me provoca llorar Por esos recuerdos Triste y solitario Música 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 Arriba esa mano a los que puedan Y los que no Música Lloren Es, 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 es Música Cielo Cielo, ¿por qué me castigas? ¿Por qué no mitigas mi sufrimiento? Música 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 Con ese losaico Todo con vela Pio, pio Pila, pila Y pajarita Baila pajarita ¡Ay! Marita, te estoy mirando ¡Ay! 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 Siempre invitada, nunca y por nada ¡Así se toca, angelito porra! ¡Buena la música, maestro! ¡Queremos de contestar como más alegra! ¡Y se le suena! DJ Dreads 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.